Yeah, original BCA Style, con Soriano, FK, Murcia, Fine Style Yeah ¿Quién tiene este flow que te encanta? BCA, Soriano, te traen la piel Van desgarrándose la garganta Pa' que tú puedas pasarlo bien ¿Quién tiene este flow que te encanta? Van desgarrándose la garganta Solo quería un tonto de tarta Que van a cogerse todo el pastel Si ya no me cuenta contigo ¿Será porque te has dado un giro? Yo sé por qué todo le molen, le pola la foto Le pongo los poros en vilo Vivo al filo del hilo Como un milita palestino Somos los que no tienen a tiro Por eso me piro, por eso respiro Con un ocio y ozono Estiro mi flow, te tiro mi fonte Tiro mi flash Repito mi con, un disco de fola Cambio de cash Me dicen que no, que hay mon inoc Cambio de hash Bebido el alcohol, le tiro a high boy Y tú de qué vas Tan solo escucha mi lucha No es mucha, pero está enfocada Hacer saber que un metrosexual no es nada Que en vez de ser un fake, un gay, un rey de las portadas Prefiero ser el rey que veis Aunque me deis patadas Ves casi nada Toda la gente me escucha por la cara Que sin tener ni siquiera un señor no se esperaban Y eso dice mucho mamá Ya me levanté de la cama Yo tengo el último cartucho Y apunto a la fama Todos saben que él te revienta la pari Todos quieren ser del equipo desde Ferrari Dicen que la vida es una perra Este mes le pone la correa y la encierra Con toda la sangre fría que hay en una guerra Estoy preparado para toda esa mierda Venga, combatiendo contra un futuro Muy duro y oscuro En un mundo donde nada es seguro Si hay una ocasión yo nunca dudo Cuando la suerte a mí me da la espalda Yo le toco el culo No veo que haya mucha gente que lea Y a los libros se pasean de la tienda hasta el estante Yo no bromeo y no creo que lo creas Hasta que llegues y veas que tienes al toro enfrente Sori y Befea tienen lo que te marea Ellos no se pas lo vean Vean como se menean Me han dicho que yo sea de escrito lo que os mea Me haría una correa con la piel de esas serpientes ¿Quién quiere este flow que te encanta? Befea, Soriano, te traen la piel Van desgarrándose la garganta Pa' que tú puedas pasarlo bien ¿Quién quiere este flow que te encanta? Van desgarrándose la garganta Solo querían un toro de tarta Y van a comerse todo el pastel